Nos encontramos en Trecerritos, un barrio que ustedes a simple vista los pueden ver y es bastante bonito, muy tranquilo. Pero ¿qué sucede cuando empezamos a denotar las cosas que tiene mal este barrio? Como por ejemplo, este pozo criminal, le decíamos a los vecinos, y ellos también nos contaban sobre esto, que está hace un año y que está lleno de agua. Claro, el colectivo ya ha dejado de pasar de este lugar, es el 5B, se va a dar toda la vuelta por los abedules y recién toma parte de su recorrido habitual por esta calle que se llama Los Almendros. Estamos justamente en la calle Los Almendros y Los Azares, donde se encuentra este pozo, profundo por cierto, y que también tiene muchísima agua. Pero el problema no termina acá, sino que a la noche, cuando uno circula por este lugar, si mira para arriba, tenemos alumbrado público, pero es solamente de adorno, no funciona. Es decir, a la noche, quien no conoce este lugar, seguramente la va a pasar muy, muy mal. Y los vecinos ya nos contaron sobre eso. ¿Y quieren que siga con las malas noticias? Lamentablemente, este barrio las tiene. Hay un árbol que se está por caer a una cuadra de acá, que está en Los Abedules al 100. Esto se acerca un vecino recién, y nos decía, menos mal que vinieron para poder nosotros nombrar sobre estas problemáticas. El pozo tenemos acá, falta de iluminación, muchos autos que se llevaron a este pozo por arriba, motocicletas también, que claro, son las que más sufren. Si esto se lo llevan por delante, el árbol que se está por caer, todo en una sola manzana. Atención con esto, todo en una sola manzana. Así que llamamos la atención de quien tenga que venir a este lugar. Suponemos que por el agua, es agua del norte, que tiene que venir hasta este sitio. Y después, sobre el árbol, ya veremos quién se hace responsable seguramente la municipalidad para que pueda retirar ese árbol que en cualquier momento se viene abajo. Hay un poste también que se está por caer acá, todo en una sola cuadra. Así que vinimos hasta acá al pedido de los vecinos, como habitualmente hacemos, y estamos para ver cada una de las cosas que pasan, por ejemplo, en este barrio, que es Tres Cerritos. A ver, te hago una pregunta. La gente, los vecinos de los abedules y los azares, creo que se llama la otra calle, pagan los impuestos, pagan aguas del norte, por ejemplo. Porque en una de esas no están pagando aguas del norte, le importa nada si no le están pagando a los clientes. Pagan Luzal con los incrementos que hemos visto a lo largo de este tiempo. Le pagan a Luzal para tener el alumbrado público funcionando correctamente. A lo mejor ese ítem no lo están pagando, aunque es imposible descartarlo. Claro, no, viene la factura completa. Lo están pagando. ¿Pagan los impuestos municipales? Digo, para que no haya árboles cayéndose, postes cayéndose. Supongo que sí. O sea, ¿qué diferencia a estos vecinos de otros barrios o de otras cuadras de este mismo barrio que han sido repavimentadas recientemente? ¿Lo diferencia el pago de los impuestos o no? Claro, esto me imagino, que los vecinos se deben estar agarrando la cabeza y mostrándole al televisor las facturas que está pagando. Sin embargo, los servicios no están llegando. Ese es el inconveniente. Hacemos el llamado entonces para Luzal, que tiene quemado el foco. No es que no se vea por la sombra de los árboles, está quemado el foco. A Bedules, ¿al cuánto me dijiste? Esto es en la esquina. A ver, ya te voy a decir bien la numeración, porque justamente eso sí está tapado por los árboles. Es tremenda la numeración entre cerritos, tranqui. Podés encontrar... Mirá, y levantaron... Me estoy por abajo del cartel. Los almendros al 200. Los almendros y los azares. Acá estoy. Ahí está. Almendros y los azares, para que se lleguen por ese lugar. Pobrecia, no pasa entre tantas ramas. Claro, y la gente no ve si es doble mano o no, si viene circulando por ahí. Pero en esa esquina, donde está el móvil estacionado, hasta el domingo había un basural. Eso es un punto a favor, digamos, para no achacarle todo a los que sean responsables. Esa esquina era un basural. Se ve que habían podado árboles o algo por el estilo, pero estaba lleno de ramas. Hoy, no. Si es que ese es los azares. Si nos vamos a las esquinas de los azares, no hay cordón, mirá. Ah, sí. Bueno, hay muchas esquinas sin cordón en la ciudad. Parece que es una moda del municipio. En una de esas, ¿quién te dice? Bueno, a llegar. Celusal, Aguas del Norte, Municipalidad de la Ciudad de Salta, para ver qué está sucediendo. Digo bien, en esta calle de barrio Tres Cerritos. Muchos dicen barrio residencial. Claro, residencial porque vive gente. Por eso se llaman residenciales. Pero con escasez de servicios, servicios que están siendo pagados. Gracias, Sebastián. Nos encontramos. Hasta luego. Muy gentil. Tratando de refugiarse a la sombra de un árbol. Porque me imagino, con 32 grados, más el efecto urbano, debe haber 34 a 35 grados. Lo que se siente. Es la sensación térmica en ese lugar. Gracias, compañero. Nos encontramos. Guarda con las ramas. Sí, a tener mucho cuidado. Gracias, compañero.